Anoche que hablé, tus papás me dijeron que no hablará más, que para mí ya no existe Que tú ya tenías a otro cariño, pero que veas mucho y te dejaré en paz Anoche que hablé, sentí que moría, no pude dormir, por lo que me habían dicho Dime la verdad, si es que quieres a otro, pues yo me largo y te dejo en paz Yo sé que me quieres, pero no te entiendo, cuando estamos a solas, me dices te amo Pero cuando estamos delante de la gente, pues no me agarres, no me abraces, no me beses, que nos puedes mirar Yo sé que tus padres jamás me aceptarán, pero que nos importa si es que tú me quieres Yo te llevaré, para que vivas conmigo, serás una reina en mi gran amor Yo sé que me quieres, pero no te entiendo, cuando estamos a solas, me dices te amo Pero cuando estamos delante de la gente, me dices no me agarres, no me abraces, no me beses, que nos van a mirar Yo sé que te amo